¿Quién tiene hambre? ¿Bombón? ¿Tienes hambre, cariño? Sube a cenar, sube. ¿Tienes hambre, cariño? ¿Hambre? ¿Quieres cenar? Habla bien, no te entiendo. ¿Qué quieres para cenar? ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Y un huevito? ¿Un huevo? Venga, pues sube a cenar con bombón. Muy bien. Bueno, chicos. Aquí tienen la cena hoy. Max y bombón. ¿Vale? Hoy les hemos preparado algo especial. Un poquito de pollo. Hervidito, ¿vale? Y un huevo que le aporta muchas vitaminas. Así que, Max, choca. Choca, Max. Choca, bombón. Muy bien. Vamos a molérselo ahí. Así. Vamos a echar el huevito. Vamos a echar el huevito también a bombón. ¡Oh! Vamos a echar el huevito. Va a ser muy rápido, se lo ha cambiado todo, se ha puesto lo mismo Muy bien, muy bien Bombón, muy bien ¿Os ha gustado la cena? Muy bien, choca Max Muy bien, choca Bombón Estaba bañando la mesa, choca Bombón, te ha gustado la cena Choca, choca, choca Bueno, pues ya ha cenado hoy, has visto, lo han dejado limpito Vale, limpito, así que... Nada chicos, pues ya nada Venga, a dormir Estamos cenados ¿Qué hay que hacer ahora? Venga, baja Max, baja Baja, a dormir Max, ahí a dormir A dormir Max, muy bien Bombón, baja Baja, baja Muy bien Bombón, baja Ya hemos cenado Baja, a dormir Bombón, a dormir ¿Bombón quiere cenar otra vez? No, que ya se ha terminado, cariño Ya ni más Si no te pones muy gorda Baja, baja Aquí Bombón, aquí Ahí, a dormir Sube, ahí a dormir No, no Ahí, a dormir A dormir Bombón Muy bien Buenas noches Buenas noches Hasta mañana A dormir A dormir Adiós chicos Hasta mañana Sed buenos Adiós